Estoy desde ayer, vine ayer y bueno, hoy día han venido las señoras del ministerio pero resulta que el portero ahora no llega, así que no puede abrir la escuela, no pueden ellas atenderlo. Hoy día vienen más temprano para poder darnos solución pero tenemos ahora ese inconveniente ahora. O sea que por el portero todavía no pueden regresar a trabajar. Sí, lamentablemente, ellas son del ministerio. ¿Y usted cuál es su situación, la de su chiquito? Mi hijo es de primer año de la secundaria y bueno, él es repetido y no lo reciben en la escuela porque es repitente. Así que bueno, vengo ahora a ver si ubico escuelas porque he ido a seis escuelas, yo vivo en Shibadavia y no lo pueden recibir porque no hay cupo y bueno, y acá es donde lo van a poder reubicar al chico. Desde las seis y media de la mañana. ¿Habías venido días anteriores o venís ahora? Ayer, ayer vine pero vine en el horario de las ocho pensando que iba a tener un lugar cercano pero no, me tocó estar en la vuelta, en la esquina, en la Santiago del Estero y la Pría. Contame, ¿cuál es la situación de tu chico y dónde lo querés ubicar? Lamentablemente, o sea, perdió el año por la cuenta de las faltas, ¿me entendés? Quedó libre y bueno, nada, estamos viendo ahora pero, por ejemplo, al vivir en Capital que tocó ayer el departamento de Capital, ¿me entendés? Los que no estuvieron, o sea, los que no llegamos a ingresar, pasamos para el día martes y lo cual significa que pierden ya una semana y dos días más y si el martes no tienen lugar en una escuela de Capital, ¿qué hacemos? ¿O sea que hoy lo ubicás, aunque sea en Rivadavia, en Chimbas? En el departamento que sea, los niños no se pueden quedar sin estudiar. Obviamente que el Ministerio de Educación, ¿qué tiene que hacer? Ver que el chico tenga una cercanía a la escuela donde va a ir. Pero bueno, lamentablemente, hoy estamos, todos los papás que ves acá, estamos porque nuestros hijos, o sea, queremos que estudien y ver la posibilidad de darle lo mejor, pero se ve que la burocracia no hace que esto sea posible.